Unicorn Zombie Apocalypse No te confundas, país de pipita, eh, capullo Pochoclo, pochoclo Que te voy a chocar por detrás ¿Qué cojones? ¿Por qué de repente has aparecido a 10.000 metros lejos de mí? Porque soy el puto amo, tío No, tío no es el puto amo, tío es el puto bux Tengo nitro Sí, el bux Hostia ¡Aaah! Ven aquí que te voy a enchufar en la curva ¡Pero! Ligado El turismo no corre como el centorno ¡Oy, la hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Hostia, qué guapo, chaval Si es triple y todo ¿Qué cojones? Lo he hecho perfecto, tú Sí, bueno, yo perfecto, vale Pero después he caído como una puta cucaracha cuando le echan raid ¡Aaah! Qué guapada, tetada, azucarada, tío Pues son dos veces esto, espérate Es sencillito Si me esperas, te doy un euro ¿Qué, qué? Es que si me esperas, te doy un euro ¡Oh, que me mato! ¡Dame un euro! ¡Ay, payo! ¡Uy, que me como las poquitas, tío! ¿Eh? No te pillo ni de coña, tú ¡Mierda! Me choco con un semáforo Bien, bien, bien Hostia, casi me choco con el semáforo que tú habías quitado Menos mal que te habías chocado Vuelta dos de dos Si me estás pillando, cabrón Ya ves Ya ves, de casa Te vas a tocar en la curva Ya verás ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Eres tonto! He mirado hacia atrás y te he visto dando vueltas de campaña Es que no he sido en la curva Fue que me fui del lado así sin igual Hay un tío en modo espectrador Es el suscriptor de Stryker Blower Un saludo si estás viendo esta monarquía Yo te llevo a mi casa y te comes las tortillas ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Doble looping! ¿Qué? ¡Hay una señora! ¡Había una señora, tío! ¡Le ha atropellado, pobrecita! Vale, pues nada Había una puta señora Y me ha desviado Me ha desviado ¿Qué hija de puta? Y yo también me he chocado, tío ¿No lo has hecho? Que sí, me ha hecho perfecto ¡Oh, qué haces! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Me cago en tu puta madre! Eres de un puto pringado, tío Vale, que nada, tú Pibito, no me hagas caer en F, porfa Que no, que no, tranquilo, yo te espero Vale, que eres buena gente Y por eso yo quería irte a comer la sabulita ¿La qué? Yo qué sé, tío Vale, lo estoy haciendo perfecto, Ak ¡Eh, frena, frena, frena! ¡Bombora de gas, bombora de gas! Toca el puto Vale, pues nada, Pipita Que no me sale Antes me salió la primera Ak Y ahora no me salió Ak No me salió Ak, dice Tú, Destroyer Blower me estoy spameando, tío Me voy a cagar en la puta ya, eh Esto no me gusta Que me estéis spameando Mientras estoy jugando Yo estoy al lado de la meta ¿La toco o no? No, tío, no seas mala gente, tío Es que eres una mala persona Injusticia, tío No creo que seas tan mala persona Como las personas de las pesetas Yo creo que es hora de hacer justicia Yo siempre quedo en F Ahora tú también No, tío Me cago en tu puta madre Bueno, voy a observarte Bueno, pero porque no hay más gente A que observar tampoco Así que Voy a mirar a ver qué es lo que hace Sabes que no voy a cagar en F, ¿no? A ver Venga, me voy de la carrera Puta Yo nunca quedo en F, chaval Que mamón Hey, baby Won't you look my way I can be your new addiction Hey, baby What you gotta say Oh, you're giving me